millones de pesos. ¿Por qué? Se los explico de manera muy sencilla. Vamos a tomar tres medidas. Una, vamos a reducir los gastos del gobierno, porque tenemos un gobierno oneroso, un gobierno que le cuesta mucho al pueblo. Ya hablé de que el presupuesto es dinero del pueblo. ¿Quién mantiene la estructura del gobierno? El pueblo. Es un gobierno mantenido y se puede decir, bueno, para nada, el que se tiene en el país. Por eso, lo primero va a ser terminar con los privilegios de la alta burocracia de todos los que trabajan en el gobierno. Les pongo un ejemplo. De esos tres billones quinientos mil, la nómina del gobierno, lo que cuesta pagarle a todos los que trabajan en el gobierno, cada año, significa 860 mil millones de pesos. Es una cantidad muy grande. Nada más la nómina de todos los que trabajan en el gobierno, pero de ahí esa nómina se le paga a maestros, a médicos, a servidores públicos que cumplen con su función, que cumplen con una función social. Pero también esa nómina se le paga o se destinan recursos para los de mero arriba, a los de la alta burocracia, que son apenas el tres por ciento de todos los que trabajan en el gobierno. Pero ese tres por ciento se lleva doscientos mil millones cada año, porque son sueldos de trescientos, de cuatrocientos, hasta de seiscientos mil pesos mensuales. Eso lo vamos a corregir. Nada más tomando como decisión reducir a la mitad los sueldos de los de mero arriba, obtendríamos cien mil millones de pesos al año de ahorro. Y eso lo vamos a aplicar. Más otras medidas. Se van a terminar los privilegios de los altos funcionarios públicos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y vamos a predicar con el ejemplo. El presidente de la república va a ganar la mitad de lo que recibe el que actualmente está a cargo del poder ejecutivo. La mitad. Y no va a haber aviones ni helicópteros ni nada de esos lujos. Va a haber austeridad republicana. Eso nos va a permitir ahorrar trescientos mil millones de pesos al año. Vamos también. Y esa es la segunda medida. Aplicar una política fiscal para que los que actualmente no pagan impuestos, sobre todo los de arriba, sin ofenderlos, sin agredirlos de buena manera, convenciéndolos, persuadiéndolos de que tienen que actuar como buenos ciudadanos para que se cumpla lo que establece la constitución, de que los impuestos se tienen que cobrar de manera progresiva. Es decir, que tiene que pagar más el que obtiene más ingresos. No como está la situación en nuestro país, que los que pagan impuestos son los trabajadores asalariados, son los pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes, el pueblo raso, y los de mero arriba no pagan impuestos y cuando los pagan se les devuelve. Si se acaba con esos privilegios fiscales, vamos a tener ingresos adicionales de alrededor de doscientos mil millones de pesos al año. Y la tercera medida va a ser cortar de tajo con la corrupción. Hablaba yo del presupuesto nacional, tres millones quinientos mil. Antes se decía que para que se entregara una obra a una empresa constructora, se tenía que dar un soborno, una mochada del diez por ciento. Ya ahora ni siquiera es el diez por ciento. Es el veinte hasta el cien, hasta el doscientos por ciento por la corrupción que hay. Tienen que hacer una obra vial que cuesta cien millones y la cobran en doscientos, en trescientos millones. Si se termina con eso, yo calculo que vamos a ahorrar cuando, cuanto mínimo, vamos a ahorrar trescientos mil millones. Por eso decía, trescientos mil con el plan de austeridad, doscientos mil acabando con los privilegios fiscales y trescientos mil millones de pesos combatiendo la corrupción. Ochocientos mil millones de pesos. ¿Para qué? Para el desarrollo de México y el bienestar del pueblo. Así vamos a gobernar. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí. Álvaro Obregón, nos vamos a seguir encontrando. Vengo a pedirles también que nos sigan ayudando. Les pregunto, ¿nos van a seguir apoyando? Tenemos que convencer a Máquez, informarle a la gente sobre nuestras verdaderas intenciones, para que no haya distorsiones, para que no haya engaños, no haya mentiras. Que no pase lo del dos mil seis. Que a muchos los engañaron, diciendo que yo era un peligro para México. Muchos se creyeron eso. Muchos también se creyeron de que íbamos a expropiar, que íbamos a afectar a los que tienen más recursos económicos. Hay que decirle a la gente que eso no es cierto. Que nosotros lo que queremos es que haya honestidad, que haya justicia. Y lo que queremos es fortalecer también y sobre todo los valores morales, culturales, espirituales. Por eso hablamos de una república amorosa, porque tenemos que insistir mucho en el amor a la familia, en el amor al prójimo, en el amor a la naturaleza, en el amor a la patria. Eso es lo que significa nuestro movimiento. Yo les pido a todas, a todos ustedes que nos ayuden a informar. Quiero decirles que nos estamos organizando. ¿Cómo nos estamos organizando desde hace algún tiempo? Estamos pidiéndole a la gente, así como ustedes, que ya han tomado conciencia de que cada uno de ustedes, cada mujer, cada hombre, cada jefe de familia, jefa de familia, que está consciente de la necesidad de un cambio y nos tiene confianza, que nos ayude como protagonista del cambio verdadero. ¿Qué tiene que hacer un cambio verdadero? Tiene el encargo, la tarea de convencer a cinco ciudadanos más. Queremos tener ya para marzo, el año próximo, cuatro millones de protagonistas del cambio verdadero. para que si cada uno se hace cargo de convencer a cinco, se pueda contar con veinte millones de ciudadanos y así volver a ganar la presidencia de la República. ¿Ya sabían ustedes de este plan? Bueno, los que no tenían información, les pregunto, ¿nos pueden ayudar como protagonistas del cambio para convencer a cinco ciudadanos más? Sí. A ver, que levanten la mano los que van a ayudar. Eso es. Y denle la garantía a la gente que tiene dudas de que esto es en serio. Denle la garantía de que yo no voy nunca, jamás, a traicionar al pueblo de México. Tengo principios. Tengo ideales. Soy muy consciente de la responsabilidad que me toca asumir en estos momentos asiagos difíciles para el país. Y no voy a traicionar al pueblo. Esto es en serio. Estamos viviendo tiempos, lo decía en Iztapalapa, interesantes. Porque nos tocó a nosotros, a nuestra generación, resolver este asunto de sacar a México del atraso en que se encuentra, de sacar a México de la decadencia que se está padeciendo. Es a nosotros, a los que nos corresponde actuar para entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por eso yo les invito a que hagamos todo lo que esté de nuestra parte, a todo lo que humanamente sea posible para rescatar a nuestro país. Hay dos caminos, dos opciones, dos alternativas. Un camino es seguir con más de lo mismo. Ya saben ustedes que es más de lo mismo, ¿verdad? Más corrupción, más pobreza, más inseguridad, más violencia. Ese es un camino. Y hay otro que podemos construir entre todos, desde abajo. Camino para lograr un cambio de fondo, un cambio verdadero. Y de esta manera lograr el renacimiento de México. Y de ese tamaño es el desafío que tenemos los que formamos parte de esta generación. Yo les invito a que asumamos nuestra responsabilidad, que no quede de nuestra parte. Que sea el pueblo de México el que decida. El año próximo se va a elegir. A veces se pronuncia, se dice la palabra elegir, y no se piensa sobre su significado. Pero ahora sí tenemos que pensar en que vamos a elegir cuál es el destino que queremos. Vamos a decidir, vamos a elegir. Si queremos ser dueños, constructores de nuestro propio destino. O vamos a ser arrasados, arrastrados, para seguir con el mismo régimen de opresión, de injusticias, de corrupción. Para seguir con esta indominia que tiene en una situación lamentable a nuestro pueblo y a nuestra nación. Va a depender de nosotros. Y repito, tengan la confianza. Yo no voy a traicionarles, no voy a traicionar al pueblo. Tengo tres cosas muy claras. No traicionar, no mentir y no robar. Prefiero dejarle a mis hijos pobreza, pero no deshonra. Vamos hacia adelante, amigas y amigos. Muchas gracias, de todo corazón. No perdamos la fe. Es por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros. Y también no caigamos en el desánimo pensando que no hay salida. Y así podemos sacar adelante al país. Va a depender de lo que hagamos todos juntos, todos los mexicanos. Y repito, sin odios ni rincores. La unidad de todo el pueblo, la unidad del pobre, la unidad del rico, la unidad del que tiene una religión y del que es agnóstico o es libre pensador. La unidad de todos los mexicanos con un solo objetivo. La transformación de nuestro gran país. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!